El siguiente capítulo El capítulo 9 se llama Resolución de direcciones Vean que aquí no hemos hablado todavía de otra capa Entonces ¿Cómo hacen para resolver las direcciones? Aquí es básicamente Entender ARP Que es un método que utilizan Las computadoras para poder Conocer las direcciones De los miembros de la LAN Y ND Que es Neighbor Neighbor Discovery Que es el que utiliza IP versión 6 Es la misma cosa Muy similar al ARP Pero en versión 6 ¿Ven que siempre hay diferencia? IP versión 4 utiliza ARP IP versión 6 utiliza ND Vamos a ver Las Vamos a comparar La función de dirección MAC y dirección IP Vamos a ver ARP Y detección de vecinos Detección de vecinos es Neighbor Neighbor Discovery Que son los mensajes De IP versión 6 Hablemos un poquito de MAC Y de IP Ya ustedes la han visto ¿Verdad? Una de ellas Es una dirección lógica Y la otra es una dirección Física ¿Cuál es cuál? ¿Cuál de esas dos direcciones Es una lógica? Y la otra física ¿Se acuerdan de por qué? A MAC Que es la física Porque está digamos En el framework Ya de cada una de las NIC Y la IP Sí es lógica Porque es la que se administra A nivel virtual Y a nivel de La capa de red Exactamente La dirección IP Es la lógica Cada vez que nos Conectamos a una red Se nos asigna Una dirección IP ¿Ok? Puede ser Aquí Aquí en mi casa Una Y si voy al colegio Otra Y si voy a la universidad Otra Y va variando Pero la dirección MAC Ya está asignada A la tarjeta de red De mi teléfono De mi computadora Y esa no cambia Sin importar Dónde me conectes ¿Ok? Hay dos tipos Principales de direcciones Cuando hablamos De una LAN O sea de una LAN Están Las direcciones físicas De capa 2 Que son las direcciones MAC Se utilizan Para poder mandar Para poder mandar De una tarjeta de red A otra tarjeta de red ¿Verdad? O sea de una computadora A otra O de una computadora Al default gateway Y la dirección lógica De capa 3 Que es La dirección IP Como le habíamos dicho Era Una dirección Que se le asigna A la computadora Para que sea única En la red En la red LAN Y puede variar Dependiendo Donde yo me conecte Se utiliza Para poder mandar Paquetes Para poder mandar Información De una computadora A otra computadora Remota O puede ser también Dentro de la misma LAN Pero la idea Pero la idea principal De la capa 3 Es que salga De la red ¿Ok? Las direcciones De capa 2 Se utilizan Para entregar Tramas De una NIC A otra En una misma red O sea En una LAN Como habíamos dicho ¿Verdad? Aquí hay un ejemplo Esta computadora Que tiene esta dirección La 192 168 1010 Con esta dirección MAC La AAAA Quiere enviar Este Una trama A esta otra computadora Que tiene esta dirección Y que tiene esta MAC La 55555 ¿Ok? Entonces En la trama Vamos a utilizar La parte del encabezado De trama Y vamos a poner La MAC Origin Y la MAC De Steam Además lleva Esa Esa trama Dentro Tiene el encabezado De De la capa de red Entonces Ahí dentro Viene La dirección IP Origen Y la dirección La dirección IP Origen Y la dirección IP De Steam ¿Ok? A nivel interno A nivel de LAN La dirección IP No es Tan necesaria Digamos Con solo La dirección MAC Origen Y destino Ya él puede Averiguar A qué computadora Tiene que mandarse Pero si es Importante Que nosotros Por ejemplo Cuando vamos a mandar Un paquete Nosotros No lo dirigimos A una dirección MAC O sea Nosotros no ponemos Ah voy a hacerle Voy a mandarle Este paquete A la computadora A 1 Este B B 1 1 0 0 Este 9 4 Sea Sino que Que esa sería Su dirección MAC No Sino que Nosotros Por lo general Con lo que contamos Es con la dirección IP Ah Tengo que mandarlo A la 192 168 10 Ya se me olvidó 10 11 Ah ok Yo tengo La dirección IP Entonces Hay una técnica Que es El ARP Que me ayuda Por decirles algo A convertir Esta dirección IP En una dirección MAC Que yo puedo Ya asignarle Ah bueno Es de mi misma LAM Entonces Tiene esta MAC Ok Siempre hablamos De IP Pero la computadora No siempre Llega con la dirección IP Cuando estamos Hablando de LAM De una misma Computadora De una misma Red Entonces El se basa Principalmente En las MAC Pero Esas dos Direcciones Van mucho De la mano Ok Ahora Cuando es Una red Remota Como hemos visto Antes La dirección IP Nunca 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 Cambia Ni la dirección IP De origen Ni la dirección IP De destino Durante Todo el trayecto Siempre va a tener La misma dirección IP Origen Y destino El que va a cambiar En cada salto Recuerdan Son las MAC La MAC Origen Y la MAC Destino Va variando En cada salto Que da Porque Cuando llega Un router El router Quita El encabezado De la trama Y le agrega Un encabezado De trama Nuevo Con una dirección MAC Origen Y destino Totalmente Nuevas Para que pueda Mandarse Al siguiente salto Ah ok Le llevó Este otro router Para poder Mandarlo A la computadora Quita el encabezado De trama Viejo Y le pone El encabezado De trama Nuevo De trama Nuevo Con la dirección MAC Origen Y destino Adecuadas Para que pueda Moverse Dentro Dentro De esta Lago Ok En IP Versión 6 Ok En IP Versión 4 Para poder El Este Saber Tener una dirección Y poder saber Cuál es la dirección MAC IP Versión 4 Utiliza ARP Para poder Hacer Esta lista Esta tabla De esta dirección IP Tiene esta MAC Esta dirección IP Tiene esta MAC Esta dirección IP Tiene esta MAC IP Versión 4 Utiliza ARP IP Versión 6 Utiliza Mensajes De Descubrimiento De vecinos O sea Eh ND Mensajes De ND Ok Ah bueno Perdón Y estos Mensajes ND Se envían O se ven En la red Como ICMP Versión 6 Que son Mensajitos Que se mandan Como cuando Hacemos un PIN Cuando Hacemos un PIN De hecho Nosotros Estamos Mandando Un paquete ICMP La El IP Versión 6 Utiliza Estos Mensajitos Para poder Ir descubriendo Todo La red La ventaja De IP Versión 6 Es que Se hace Automático La La red En IP Versión 6 Pasa Hablándose Todo el Tiempo Oigan Yo soy Carlos Calderón Ah en serio Si Y tengo Este Número De teléfono Y yo Soy Este Yo soy Al Brayvog Antes Y tengo Este Número De teléfono Entonces Pasan Hablándose Y si Por ejemplo Hubiera Alguien Que Que nos Permita Salir a la Red Por ejemplo Adrián Que Adrián Diga Ah yo Soy el Router Él también pasa Avisando Yo soy el Router Si alguien ocupa Este Enviar un paquete Afuera de internet Me pueden contactar a mí Ah ok Está bien Entonces Todos empezamos a guardar La información de Adrián Para poder En el momento Que ocupemos Enviar algo A internet Se lo mandamos A ver Entonces Esa es la ventaja Que tiene IP Versión 6 La red Pasa Como muy activa Pasa Mandándose Mensajitos Y pasan Saludándose Para que Esta información Siempre Esté activa IP Versión 4 Solo Llena Esta información Cuando la Necesita Si yo Ocupo Mandarle un paquete A Leonardo Y usamos IP Versión 4 Yo necesito Saber Cuál es la Mac De Leonardo Entonces Utilizo ARP Para descubrir Quien de todos Los miembros De la red Es de un ARC Ok Entonces IP Versión 6 Se adelanta Eso Y los mismos Neighbors Los mismos Vecinos Se pasan Hablando Entre sí Saludándose Y diciendo Oiga Si ocupa algo Entonces Aquí estoy Ah ok Está bien Ay si Mira Por casualidad Tengo que mandarle Un paquete Entonces Se mandan paquetes Ok De hecho Es como muy Este Activa La red De IP Versión 6 Veamos Que es El ARP El ARP Como les digo Es una técnica Es un protocolo Es una forma Que utiliza IP Versión 4 Para descubrir Cuál es la Mac De una Dirección IP Dentro de su LAN O sea Yo ahorita sé Que ustedes son De mi grupo Del grupo B Entonces Yo quiero Mandarle Un whatsapp Específicamente A leonardo Entonces Suponiendo Que estamos IP Versión 4 Yo le diría Oigan chicos ¿Quién de ustedes Es leonardo? Para mi Creo que es leonardo Entonces Todos los que no son Leonardo No van a decir Nada Solo leonardo Me van a decir Yo soy leonardo Este es mi Número de teléfono Ah bueno Entonces lo voy a guardar Cuando ocupe Llamar a leonardo Este es el Número de teléfono De leonardo Así funciona ARP Cuando una computadora Intenta mandarle Un paquete A A otro A otro equipo Que está dentro De la LAN Recuerden que Las computadoras Saben Que direcciones Son de su propia LAN ¿Verdad? Las computadoras Saben Cómo identificar Cuáles direcciones Están dentro De su LAN Y cuáles no Gracias a la máscara Y a la dirección Que ellos tienen Si él determina Que la computadora Está dentro De su LAN Entonces él viene Y busca En su tabla De ARP Y busca Cuál es la dirección MAC De ese equipo Para ponerlo En el encabezado De la trama Y decir Mándelo específicamente A esta MAC Y que el switch Recuerden que él Utiliza su MAC Para decir Ah bueno Tengo que mandarlo Por esta interfaz Tengo que mandarlo Por esta interfaz Tengo que mandarlo Por esta interfaz Gracias a la MAC Entonces El ARP Funciona Cuando yo tengo Una dirección IP Y determino Que está dentro De mi LAN Entonces yo busco En mi tabla de ARP Si no tengo Esa MAC De esa computadora Entonces yo solicito Le hago un mensaje A todos Diciendo ¿Quién es La computadora Que tiene esta dirección IP? Todas estas computadoras Que no son ellas Lo van a descartar La única máquina Que vaya a responder Es la máquina A la que le corresponde Esa dirección IP Y claramente En el paquete En el que Él me responda Ahí viene La dirección MAC Origen O sea Esa es la MAC De esa persona Entonces por ejemplo Este Ahora sí Yo tengo Nada más El número de teléfono De ustedes Solo tengo Los números De teléfono Ya no tengo Los nombres Y así que Entonces yo ocupo Mandarle Algo A un número De teléfono No sé No sé El 85 36 0024 Pero no sé quién es Entonces yo Igual aquí en la red Yo les digo Oigan ¿Quién de ustedes Tiene el teléfono 85 46 0034 Todos los que no tengan Ese número de teléfono Van a hacer caso mismo No es el de ellos Resulta que era El teléfono De Margarita Entonces Margarita me dice Ey Yo soy La dueña de ese teléfono Entonces yo guardo Margarita Es la dueña De ese número De teléfono Entonces cuando yo Compre Mandarle algo A ese número Ya sé que es A Margarita La que tengo Que mandarse ¿Ok? Así es como funciona La ARP Hay unos comandos Para revisar Las tablas de ARP Que tenemos Actualmente En la computadora Para enviar Una trama Antes Veamos las funciones De la ARP Para enviar Una trama A un dispositivo Buscará en su tabla ARP Una dirección IP version 4 Y cuál es la MAC A la que está asociada Esa dirección Si la dirección Está dentro De la lista Entonces Ya termino Listo Si la dirección De la Dirección IP Está dentro De la lista Digamos Entonces él Simplemente Revisa Cuál es la MAC Que tiene asociada Y envía el paquete Ya tiene la información Si la dirección IP No está dentro De la lista Entonces él Tiene que averiguar Cuál es la MAC De esa dirección IP Entonces hace Lo que les acabo De explicar Le pregunta a todos Oigan ¿Quién es el dueño De esta MAC? ¿Y quién es el dueño De esta IP? Y solamente Uno le responde ¿Ok? Ahora Si por ejemplo La dirección IP No fuera de la red Eso hablando Que fuera una LAN ¿Verdad? Si la dirección IP No está en mi red LAN Que la computadora Sabe distinguir Si está o no Está dentro De la LAN Entonces ella Tan fácil Como Ok Se lo voy a mandar A mi default Gateway Eso es todo Entonces Ella tiene En su tabla También Cuál es el default Gateway Y cuál es la MAC Del default Gateway Ok De la puerta Enlace predeterminado Puerta Enlace predeterminado Es el default Gateway O El default Gateway Listo Ok Ahora Estas direcciones IP Asociadas A una MAC No son eternas Sino que Se van eliminando De la lista De la tabla De la tabla De RP Conforme Va pasando El tiempo Ok Entonces Hay un tiempo Específico En el que La tabla Refresca Por ejemplo Si ya no está usando Si ya no está Mandándole paquetes A una X dirección Entonces ya Esa dirección Se elimina De la tabla De RP Para no estar Guardando Y guardando Información Viera Ok Es como para ir Actualizando La tabla Constantemente Quien especifica El tiempo Que va a tener De vida Esa 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 entrada De la tabla Depende de cada Sistema operativo Entonces Windows Tiene un tiempo Linux Tiene otro Mac Tiene otro Android Tiene otro Tiempo Ok Y así Mac OS Todos los sistemas Tienen un tiempo Distinto De cuánto Dura vivo Un dato En esa tabla De RP También pueden ser Borradas Manualmente Por el administrador De red Ok Con el fin De No 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 Estar almacenando Información Bien Y aquí hay dos Comanditos Muy útiles Cuando queremos Ver Las Tablas De ARP Entonces vean Que son de dispositivos Diferentes Es muy importante Cuando ustedes guarden Un comando Principalmente Estos Que son para Verificar Información Que pongan Para qué dispositivos Son Porque vean Que aquí hay Dos dispositivos Diferentes El comando Show ARP Muestra Tabla ARP De un Router Cisco El comando ARP Guión A Muestra Tabla ARP De un equipo De Windows 10 Tampoco es Necesario Que funcione Para Linux Para Linux Son comandos Distintos La mayoría De las veces Y para Mac También ¿Dónde hago Este comando? En la computadora En la computadora Lo hago aquí En el CMD Entonces yo puedo Poner ARP Guión A ¿Y qué me va a mostrar? Me va a mostrar La tabla De inrutamiento Que yo tengo O que Mi computadora Ha estado Utilizando Vean que Mi equipo Ha estado Guardando Algunos miembros De la red Lo ven Tiene guardada Esta dirección Primero que nada ¿Cuál es mi dirección Ahorita? Es la 192 168 0 5 Y vean que Yo tengo guardado Mi default Gateway Y esta es La dirección MAC De mi default Gateway En este caso ¿Cuál es mi default Gateway? El router El router Inalámbrico En este caso También vean Que mi computadora En algún momento Le envió paquetes A la 192 168 0 3 Y Guardó la dirección MAC ¿Para qué? Porque digamos Los dispositivos De red Tienen la teoría De De hecho Tiene sentido De que Si yo le mandé Un paquete A esta dirección Probablemente En un ratito Tenga que volver A mandarlo Entonces Que yo tenga Guardado De una vez Cuál es la MAC De esa dirección Me evita Tener que hacer El mensaje De ARP Y estar descubriendo Quién es el dueño De esa red De esa dirección IP Entonces Esa es la lógica Dice Si esta persona Está mandándole Un paquete A esta dirección En un ratito Puede que vuelva A mandarlo Ahora Si pasó Un periodo De tiempo Y no le ha mandado Bueno Supongamos que ya Solo era cosa De una vez Entonces La borra Si fuera el caso Que tiene que volver A mandárselo Pero después O mañana Vuelve a descubrir La dirección Ok Entonces vean Como él va guardando Todas las direcciones Esta es la de la laptop Esta es la del teléfono Etcétera ¿Por qué comparten Entre ellos? Porque es que yo estaba Para cargar Esa tablita Yo estaba Andando mensajitos Del teléfono A la compu Etcétera Y listo Si viéramos Desde un router En packet tracer El comando Sería Obviamente Este router Que hemos estado Trabajando Hasta ahorita No va a tener guardada Creo que nada Pero recuerden Entramos al router Desde la computadora La terminal Y le ponemos Ok El comando Es Show IP ARP Y eso nos va a mostrar Toda la tabla ARP Show IP ARP Eso nos va a mostrar Toda la tabla De notamiento Que tiene el router Hasta acá Este mensaje Este comando Me va a dar error Ah no Perdón No me tiró El error Ok Es porque Recuerden que Los show Deben ejecutarse Desde el modo Usuario Privilegiado Show IP ARP Si como no hemos Navegado Ni él ha descubierto Ninguna dirección Entonces está vacía Esta Esta tabla De ARP Ok Gracias 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 Gracias